¡Hola! ¿Quién es el mini mini? ¡Ay qué linda está mini mini! ¿Cómo va? ¿Cómo va abajo? ¿Uno dueño? ¿Quién es uno de los ingenieros ahí? No, fue mi chaval que lo dijo, güey ¿Quién lo dijo? El degenerado mayor ¡Cochino! ¡No lo pichas! El degenerado muy rico ¿Otro? 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 Nada. ¿Otro? No lo digo es que voy a decir eso Vamos a seguir